Yo creo que es importante que la gente de repente hoy día está tan hipersensibilizante, hoy día estamos recontrofologizados, nosotros cuando partimos haciendo cosas en televisión queríamos educar a la gente, pero hoy día hay una sobrecarga de datos, entonces un porcentaje es su gestión. Es que bueno eso, aprender a discriminar. Aprender a discriminar. Deberíamos hacer eso, un pequeño cursito de discriminación. Hay mucho, ojo, que hoy día tenemos 13.000 objetos terrestres orbitando la Tierra, ustedes pueden aprender inclusive... 13.000. 13.000, ustedes con los teléfonos, los Android, hoy día hay aplicaciones donde tú puedes tener todos los satélites que están pasando sobre tu cabeza, Ah, y se ve si lo que estás viendo corresponde a una de la antena de órbita de alguno de esos 13.000 objetos. El teléfonos estacionario, hoy día la tecnología nos permite tener nuestros pequeños laboratorios, descartar 13.000 objetos su gestión, y también dentro de eso hay ovnis de verdad. Es decir, hay... Ya, pero ¿tiene que ver algo el tema de los temblores o no? Mira, nosotros entre el mes de febrero hasta hoy día, por lo menos tenemos, hay 8 casos muy bien documentados y que se han producido justamente en un... aparecen estos objetos y entre la aparición del objeto y dos a tres días, se han producido reportes sísmicos en los lugares donde han sido observados. Hay un trabajo realizado por John Chesner, que es un ingeniero espacial de NASA en los 80, al respecto, que él dice que hay una relación, que hay una relación que no puede descartarse. Ahora, el punto es saber si, descartando la energía piezoeléctrica, que es una energía que se produce liberando las capas tectónicas de la Tierra, si el ovni real sería algo que se pone como a salvo de... o simplemente están observando todo este movimiento. Yo tengo una pregunta con respecto a eso de la lideración de energía y qué bueno que señalaste que se tenía relación con los temblores, porque yo también presencié esto ayer y justo yo estaba un poquito antes que... Ah, tú lo viste. Claro, yo estaba antes... O sea, tú llegaste a los 5 minutos y yo estaba... ¿Algún dato que agregar? Claro, primero voy a plantear mi visión. Primero me costó encontrarlo, lo divisé en todo blanco y al momento en que empieza a cambiar de color veo y veo que la forma se amplía al momento de ser rojo y el rojo era intenso, intenso. De hecho, uno llegaba a notarlo por primera vez, a lo mejor que te dijeran, cuando estaba rojo. Cuando lo vio el señor, lo vio cambiarlo de forma. Lo vio en momento rojo. Sí, yo vi que de ese punto a cuando era rojo era como ver, qué sé yo, una salchicha de estos choricillos. Y segundo, cuando ya llevaba mucho rato, esto puede ser una percepción mía y con esto es solamente mi visión, yo estaba de estar mucho rato mirando, veía que de él se emanaba como cuando uno tira una piedra en el agua, como una onda, pero así... Ah, se enturbiaba, se enturbiaba al alrededor. Alrededor, exactamente. Con respecto a la forma, el color rojo y esa forma como alarga. Lo primero, lo que tú señalas comúnmente en un polo que se llama polimorfismo, cambio de forma. Este es un concepto que viene... Polimorfismo, cambio de forma. Claro, de los 80 cuando el cosmonauta Vladimir Kovaleonov, la sal de Utsai, contempla un objeto sobre la Tierra, empieza a ver esto, que era una esfera que se estiraba y después volvía a su mismo punto. Exactamente, lo mismo y yo. Eso es una característica clásica de un fenómeno de índole ufológico. Ojalá hubiese retratado la cámara de esa instancia, pero es un dato que no es menor que hay que considerar. Es relevante considerar que, si está asociado al cambio de color, la percepción de tamaño de un color a otro es distinto. Claro. Un color rojo, cuando uno ve un objeto color rojo... O sobre todo sobre el azul del cielo, sabemos que es el negro, por ejemplo. O comienza a mirar el rojo sobre el azul. Puede ser del mismo tamaño, pero visualmente uno lo puede percibir de una manera distinta. Ahora, tamaño, pero forma... No solamente es tamaño, sino que es la forma. La forma y eso ya no puede... Rodrigo, perdón, ¿cuáles son los colores típicos que uno ve en un ovni? ¿Rojo? El color rojo, el color rojo... Y es como la familia del rojo en violeta, ¿no? O sea, aquí complico que tamaño no importa. Exacto, amarillento. En algunos hay un tipo de cuerpo que son verdaderos fantasmas de la noche, que se llama que son objetos negros, oscuros, más oscuros que la propia noche. A veces se ven grandes estructuras con esa forma y de repente con una serie de luces alrededor. Hay un video muy interesante, por ejemplo, en 92, sobre Punta Arena, donde tú ves una estructura alargada, llena de luces, cruzando el sector de Don Bosco, según el dato del radarista de la zona, el objeto nea 5 kilómetros de largo. Sobre Punta Arena, es como un barco, es como ver las naves de la guerra de las galaxias. Por supuesto, como una estructura imperial. Claro, claro, pero es que está con todas las luces como apagadas. Pero el dato en radar, claro, el dato en radar te dice 5 kilómetros. Eso no es humano, eso no es una tecnología conocida. Nosotros no hemos construido... No, ni siquiera posible por técnicas, por tecnología militar avanzada, nada de eso. Pero yo le digo a la gente que esté, como tú dijiste, hay que estar con los pies de la tierra y hay que intentar aprender a discriminar, porque el gran problema que tenemos hoy día los ufólogos es que la gente está tan con sobredatos que empiezan a colocar cosas en tanto emoción sobre fenómenos que son explicados.